Máximo Squad, este vídeo ha sido muy duro de grabar En el caso, como ya sabéis, es que ayer Silvana y Valeria Rebollón se fueron de la Máximo House Y eso fue un golpe muy duro para Unai Estaba súper triste Era demasiado temprano por la mañana y todos estábamos durmiendo Menos Natalia, que descubrió esto Unai, ¿qué haces ahí? No, 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 tío ¿Qué haces aquí solo tan pronto? Me deje ¿Qué te pasa? Dame tranquilo ya ¿Cómo que te deje tranquilo? ¿Qué te pasa? No, 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 no ¡Me deje! Ven, ven ¡No me toques! Te necesitas una chuchón de la cuñi Espera, no corras Que todas las mujeres sois iguales Natalia, espera, por favor Todas las hacéis daño, todas son iguales ¿Quieres quedar quieto que el otro día me torcí el dedo del pie con el patinete y no pueda andar? Me da igual, tío ¿Qué te pasa, por favor? No quiero más mujeres ¿Cómo que no quieres más mujeres? ¿Y yo qué soy? ¿Que soy una planta? Me deje tranquilo, tío Que yo te quiero mucho, Natalia Pero, por favor, más despacio, que tengo el de hinchado Que me deje, es que yo me voy y no quiero venir a ver ¿Qué haces con mis llaves? No, yo paso ¿Pero a dónde te vas? Yo paso, que me deje Ay, este niño Me voy a tirar por, me voy a tirar ¿Qué dices? ¿A dónde vas? Que no es el fin del mundo Me voy a tirar por aquí ¿Cómo te vas a tirar por una mujer? Me voy a tirar Creo que una se está moviendo un poquito loco ¡Fuera! ¡Fuera! Tengo que ir a hablar con alguien que me ayude con esta situación Porque no es normal que una ahí esté así Eso que ha sido el primer día, imagínate cuando pasemos tiempo Natalia rápidamente vino a avisarme Porque sabía que esto iba a acabar muy mal si no lo solucionaba yo ¿En serio? ¿En serio que hay un montón de problemas en casa? ¿Y esto está durmiendo? No me lo puedo creer Saben que Valeria se va a quedar aquí en la casa para siempre Y no se ha quedado bien, eh Todos son iguales, eh Que tomar, tomar, tomar Esto no puede seguir así ¡Alta! ¡Levanta! ¡Eo! ¡Levanta! ¡Alta! De verdad este chico vuelve como un tucco ¡Alta! ¡Levantate! ¡Levantate! ¿Qué hacéis que estáis grabando? ¿Qué hacéis que estáis grabando? Yo siempre voy a hacer lo mismo, tío Y esto no puede ser ¿Por qué me lo tienen que hacer a mí? O sea O sea, no entiendo Unai está fatal, está llorando No me hace caso No sé cómo ayudarlo Ya desaparecido de casa ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¿Dónde está? ¿Dónde está Unai? Mira, ¿tú crees que si lo supiera Hubiese venido aquí a despertarte? ¿Tan mal está? Sí Mira, solo te digo que Unai estaba llorando ¿Y desde cuándo Unai llora? Nunca ha llorado Vale, pues así estamos Ven, vente conmigo ¿Por qué se ha ido? Yo pensaba que se iba a quedar para siempre Y de repente se ha ido Siempre la he tratado tan bien Y ahora Para nada Ya no sirve para nada, tío A ver, ¿dónde está este maldito niño, tío? Ya, me corre Vamos, va ¿Dónde está este maldito niño, tío? Mira, que voy con ca A ver, me cago la maldita leche, Natalia ¡Ey, que se está yendo por ahí arriba! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Venga, pasar rápido, chicos Pasar rápido Me cago la maldita leche Por favor, ¿puedes venir aquí, tío? Vente tranquilo, pero ¡Que vengas aquí otra, tío! ¡Por favor, tío! ¡Ven aquí! Tío, que empezó a hacer feliz ¡Ven aquí otra! ¡Ven aquí, tío! ¡Ven aquí, tío! ¡Ven aquí! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? Ven aquí Que te duela, no puedes estar así Que no te puedes ir a la carretera Coges y te pones a llorar conmigo O con tu hermano O con quien sea Pero tú no te puedes ir a la carretera Que te pueden atropellar Vale, escúchame, Natalia Escúchame, Natalia Escúchame, Natalia Escúchame, escúchame La cosa es Por favor, voy a hablar entre hombre y hombre, ¿vale? Tú ves a casa y ya está, ¿vale? Venga, interesante Salta, hazme casa Eh, eh, eh Nay, Nay, déjate de tonto, por favor ¿Qué te pasa? Te quiero morir ¿Por qué te quieres morir? Ya me voy a morir Ya sé que he salido de la remolio, Nay Pero que la cosa es que no te tienes que poner tampoco así No, a mí tampoco me hace risa Pero escúchame Hay cosas que tú no puedes encontrar en el mundo, Nay No puedes Para, 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 para Para, tío, para, tío Para Escúchame Yo entiendo, Nay Que ahora mismo estarás decepcionado Porque se ha ido, vamos, el amor de tu vida Pero escúchame Tú sabías perfectamente que ellas se tenían que ir A veces A veces Las cosas no suceden como nosotros queremos A veces Las cosas no suceden como nosotros queremos La gente se va Y, Nay Venga, tira para casa Anda, tira para casa Tira para casa Te quiero morir Yo entiendo que la situación sea muy, pero que muy dura Pero es que tampoco es para hacer eso ¡Nay! Deja de hacer esas cosas, tío Te voy a ir a vivir con los renacuajos Ojo, Unai está muy, pero que muy mal O sea, pero muy mal ahora mismo Pero después me di cuenta que Unai necesitaba mi ayuda Así que volví a ponerme la camiseta de superhéroe Y fui a salvarlo Ya paso, tío Ya paso, como ven No sé dónde está Abril ¿Dónde? Está Abril Joder, es el mejor Momento, tío Es el mejor Momento Tengo que ir urgentemente a hablar con Unai porque es que tengo un poquito de miedo de que, no sé, de que le pase algo, yo que sé, o sea, es que pueden pasar muchísimas cosas Tengo muchísimo miedo porque está bastante, pero bastante mal Lo único que os voy a pedir, Maximo Squad, es que, por favor, vamos a llegar a esos 5 millones de suscriptores Actualmente faltan menos de 100.000 suscriptores, así que, por favor, coger este botón rojo y pulsarlo, que no os cuesta absolutamente nada Vamos a por esos 5 millones de suscriptores Y ya sabéis que hay vlogs diarios a las 8 y 40 absolutamente todos los días Voy a la que vienen a hablar con Unai porque la situación se está poniendo muy tensa Unai, Unai Pero cuando fue a la gaming, ya no estaba Unai, Unai Mira, Unai no está, ¿vale? Dejadme ya un par porque entre que me duele mucho el pie y Unai está empezando ya a delirar, yo no sé qué hacer Vale, Natalia, cálmate Por eso he venido a hablar con Unai para tranquilizar la situación Pues yo tranquila, no estoy, me preocupa cada vez más Vale, Natalia, tú no te preocupes, ¿vale? Que yo lo voy a solucionar absolutamente todo, ¿vale? ¿Y cómo vas a solucionar? Bueno, tú no te preocupes, es mi hermano y yo lo conozco Por lo cual, tranquila, por favor, tranquila, ¿vale? Tú tranquila, que sabes que yo soluciono absolutamente todo siempre No me convence, ¿sabes? Pues voy a coger y voy a ir a hablar con él No, 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 es lo peor que... ¿Por qué, Natalia? ¿Por qué? ¿Dónde estás ahí? Mira, lo mejor que puedes hacer para él es que me salas rebollos, que vuelvan y esté feliz otra vez Sí, sí, no te digo que no, tienen que volver a rebollos y ya lo sé Toda la máxima es cuando está poniendo en los comentarios Pero es que entiende que yo tampoco soy mago y no puedo hacer que aparezcan las personas Llama a Silvana, llámala, dile algo Escúchame, tranquila, te voy a ir a hablar con Unai un segundo, ¿vale? ¿Lo entiendes o no? Sí Va a ser el momento más tenso ahora mismo del vídeo ¡Desearme suerte! ¡Otra! ¡Motivación! 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 Empecé a buscar a Unai por toda la casa Oye, ¿habéis visto a Unai? No, lo con perdedores, tío I Indeed es porque No sé dónde están Los perdedores, tío Esto es la sala de Los Ganadores Aquí no puedes entrar La cosa es que he estado buscando Unai todo el rato y no está Bueno, se habrá ido llorar al parque ¿Por qué se ha ido? Su niña preferida Bueno, es que sí, yo ya he sido Estoy ahora mismo flipando Unai, estás aquí, ¿eh? En la colchoneta Un poco, ¿eh? Estoy flipando Unai, unai, ¿estás por aquí, por el jardín? Dios, ¿sabas dónde está? Unai No, no, aquí en el jardín no está al 100% El máximo parque tampoco está La parte detrás de la casa tampoco está Estoy empezando ya a cerrar el ritmo, ¿eh? En resumen, no lo encontraba Así que oficialmente creía que Unai había desaparecido Es que la única manera que estoy viendo ahora mismo es llamarle Llamar Unai hermano Como no contesté ahora mismo, me rayo ¡Ey, de gaviota, tío! Estoy alterando muchísimo Vamos, por favor, contesta ¡Para un perro por ahí! ¿Pero qué es esto? ¡Ozológico! El teléfono de... ¿Cómo que está ocupado? O sea, está fuera de cobertura Los mayores rápidamente hicimos una reunión Esto ya no se trataba de cuestión de equipos ¿Verdad, chavales? ¿Dónde podía estar el niño? No sé, como no está en el campo de fútbol No tiene amigos aquí para jugar al fútbol ¿Joder está jugando con el móvil y se ha escondido? No, se ha escondido, Natalia Lo he llamado y no está O sea, tiene el móvil apagado A lo mejor se ha ido a dar un paso del sol Lo quería desconectar ¿Y se ha pillado la moto? Escúchame, no se ha podido pillar la moto Porque el circuito más cercano de aquí está súper lejos Y no lo ha podido llevar nadie Si lo hubiésemos escuchado la moto, o sea, no A lo mejor se ha ido a la playa Que hace mucho sol Unai no se ha ido a la playa, eso es imposible Si el otro día, de hecho, saltó y se reventó Por lo cual, no, ahora mismo le tiene pánico a la playa Ya, bueno, pero a lo mejor no se va a saltar Va a ir que hay tierra a tomar el sol, no sé ¿Tú crees que un niño de 12 años se va a ir a tomar el sol a la playa? Venga, que lleve, va O a lo mejor ha ido un momento con Max y Rayita a dar un paseo O a la biblioteca a estudiar las recuperaciones A estudiar, va a ir el niño ¿A un año o a un año? Escúchame, ¿tú en tu móvil no tenías la ubicación compartida con unai? Sí ¿Verdad? Pues no te mirolo Vale, no tengo aquí el móvil Pues corre Ay, voy, coja ¿Dónde está la tío? ¿Dónde está la tío? ¿Dónde está la tío? Los prometo que tengo un poco de miedo de qué es lo que le ha podido pasar Pues que yo tampoco tengo ni idea, o sea, es que ni idea Es que nunca se va, tío, siempre está jugando aquí a la maldita play, tío Chicos, 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 que ya sé dónde está Que ya sé dónde está Está en un bosque ¿Vamos en un bosque? Chame, está en medio de un maldito bosque Sí ¿Qué está en un bosque? No tengo ni idea, hermano, pero tenemos que ir ya Venga, vamos a mirar el coche y nos vamos, nos vamos, nos vamos Vale, chicos, esto me indica que está recto por aquí ¿Pero cómo se ha venido aquí solo? ¿Qué hace aquí? Es que no lo entiendo Yo qué sé, este niño es muy tonto, tío O sea, estamos como en una especie de un camino de cañas, mirad esto Es que encima donde hay cañas hay un montonazo de mosquitos ¿Qué hace uno hay aquí? Ah, yo ya sé qué está haciendo aquí, tío Está en las cañas porque cómo es un tiracaña Venga, cállate, Guillebé Cállate, Guillebé, que no tiene nada de gracia A ver, esto pone que sigamos recto y luego a la derecha ¿Cómo a la derecha? Mira, no sé, yo estoy enfadada porque le pido que vas a comprar el pan y no es capaz Pero no, por amor se baja aquí ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Por aquí, Natalia? Sí, por aquí, a la derecha Pero escúchame, ¿cómo nos vamos a meter por aquí? Pero si eso es bosque, 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 bosque Pero es que luego pone derecha y hay un caminito ¿Un caminito por aquí, tú estás segura? Que sí, que sí, hay un caminito y luego todo recto para abajo Expedición por el maldito bosque ¿Pero qué estará haciendo Unai aquí? ¡Unai! ¡Unai! Yo mejoraba venir a hacer alguna gamberrada con amigos ¡Unai, escúchame! A ver, una gamberrada con amigos es imposible por el hecho de que nunca lo hace Si fuera algo frecuente, pues mira Pero es que encima hay plantas con pinchos Me cago en la maldita leche Ah, vale, ya sé qué puede estar haciendo, tío Yo lo hacía de pequeño Oye, yo, esto se está perdiendo un poco la señal, ¿eh? A ver, no lo sé Pero el camino sigue Así que nosotros seguiremos ¡Guau, chicos! Chicos, chicos, chicos O sea, hay clarísimamente un camino justamente por aquí Es que fijaros, lleva hasta ahí al fondo ¿Venís o qué? Sí, tío, pero ¿sabes lo que puede estar haciendo? Ya lo sé Yo lo hacía de pequeño Haciendo cabañas ¿Cómo haciendo cabañas en medio de un bosque, Guille? Hombre, ahí me cuadra Hay un montón de cañas, tío Te puedo hacer una casa en la jungla A ver, dudo muchísimo que Unai Teniendo el cosoplón que tenemos Iría a hacer cabañas a un maldito bosque Y encima, mirad Es que estamos en medio de la nada ¡Unai! Unai, estás por aquí, tío Respóndenos Unai Vale, chavales No sé dónde nos estamos metiendo Pero esto es una locura, ¿eh? O sea, hay plantas por todos lados Guau, 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 guau Nosotros no nos estamos metiendo Pero qué auténtica locura, chavales Mirad Hay troncos tirados Un montón de... No lo creo No me lo creo, hermano ¡No me lo creo, hermano! ¡Guilleve! ¡Guilleve! ¡Qué locura, chavales! ¡Qué locura y qué locura y qué locura! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y no puede ser! ¡No puede ser, Guilleve! Guilleve, esto es una locura, ¿eh, Guilleve? ¡Natalia! ¿Estoy encima de la ubicación de Unai? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vale, vale, ya estoy, tío ¡Ah, Natalia! Chavales, no os lo vais a creer ¿Unai? ¿Unai? ¡Voy, voy, voy, Unai! ¡Guille, guille, guille! A ver, ¿dónde está? ¡Aquí, tío! ¿Pero qué haces ahí dentro? ¡Unai, sal! ¿Cómo se ha metido ahí? ¡Vale, silencio! ¡Unai! ¡Pero escúchame! ¡Pero! ¡Pero dónde estás? ¿Cómo te has metido ahí? ¡No se puede conocer! ¡Vale, Guilleve, Guilleve! ¡Vamos a intentar levantar esto! ¡No se puede! ¡No vas a levantar, es imposible! ¡Intentarlo! ¡No se está bien! ¡No se nos alcanzaría bien! ¡Que esto va con máquinas! ¡Vale, espérenme! ¡Quéntatela ahí! ¡Voy, voy, voy, voy! Guille, intenta, intenta... ¡Uuuh! ¡Esto es imposible, hermano! ¿Tú puedes? ¡No puedo! ¡Vale, escúchame! ¿Y esa? ¡Esa parece que sí, ¿no? ¡Dale, dale! ¡Hermano, es imposible! ¡Ven, ayúdame! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Cabo! ¡Vétenle! ¡Ah! ¡Es imposible, hermano! ¡No, que es imposible! ¡Vale! ¡Unai! ¿Me escuchas? ¡Cálmate, por favor, ¿vale? Lo primero que te voy a preguntar... ¿Qué haces en una alcantarilla? ¡Alto! ¿Dónde estás? ¿Qué hay ahí abajo, tío? ¿Dónde estás? ¿Cómo te has metido? ¡No, hombre, ahí! 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 ¡Vale! ¡Espérate a la cosa! ¡Vamos a poner revientas, tío! Escúchame, eh... La tienda más cercana está a 25 minutos. ¿Cuánto llevas ahí, Unai? ¡No, tío! ¡Joder! Media hora, escúchame, que ahí habrá ratas y todo. ¡Vale! ¿Qué hacemos, Guilleve? ¡Pues volar, tío! ¡Volar por herramientas! ¡Así no vamos a hacer nada, tío! Pero es que no podemos hacer nada, tío. Tenemos que recorrernos, vamos. Estamos en medio de la nada. Bueno, ¿y qué hacemos? Dime otra solución. ¡No lo sé, Guilleve, algo, tío! Pues si no se puede hacer nada, corremos a la herramienta. A ver, a ver, a ver. ¿Yo me puedo quedar aquí con él y os vais vosotros? No, 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 no. Aquí estamos en equipo. Vale, vale, Unai, cálmate, ¿vale? Por favor, cálmate. Aquí hay un montonazo de mosquitos, tío, no para. Vale. Me cago en la maldita leche. Vale, Guilleve, escúchame, ¿dónde está la tienda más cercana? Pues tenemos que ir fuera del pueblo. Pues es que es lo que tocan. O sea, es que si no, no... Va, 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 va. Estaba perdiendo tiempo, tío, va. Bueno, no, Natalia, escúchame, tú quédate aquí, ¿vale? Vale. Quédate aquí, por favor, que yo y Guille, vamos. Venga, Guilleve. Vale, 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 vale. Vale, Unai, Unai, ¿me escuchas? Vale, tú quédate ahí, no te muevas. Arte y Guilleve, ni a por herramientas. Rápidamente nos dirigimos a la tienda más cercana. Vale, Guilleve, ¿dónde están las malditas herramientas? Vale, aquí hay un montonazo de rulos, pero esto no, esto no, Guilleve. ¿Cómo vas a hacer algo con esto, tío? Vale, necesitamos encontrar algo, Guilleve, algo, tío. Algo necesitamos encontrar, no sé el qué, pero ¿cómo podemos maldita mente abrir una alcantarilla? Pues, no sé, con una palanca o algo, ¿no? Con una palanca, pero ¿dónde maldita mente? Oh, qué guapo esta navaja, tío. Ya, pero con las navajas no podemos hacer nada, un serrucho tampoco. Vale, aquí, Guilleve. Un martillo tampoco, ¿no? Vale, escúchame, a ver, no, pero podemos coger esto y la pica, y la pica, y la pica. Ah, claro, vale, tú coges la pica y yo cojo la pica y... Vale, vale, esa es buena, podemos meterla por el agujerito ese. Por favor, tenemos que hacer algo ya. Ya, tío, pero ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago, tío? Me cago en la... yo voy por ahí. ¿Cómo podemos abrir una alcantarilla? Es que no tengo ni idea. Vale, no estoy encontrando nada, tío. Bueno, a ver, a lo mejor no sirve, pues, una olla, ¿sabes? Esto duele, a lo mejor puedo reventar alguna pared con esto. Bueno, no, tengo un martillo. A ver, ¿qué más puedo encontrar? ¿qué más? Lo tengo, chavales, lo tengo. Una palanca, una palanca. Esto es perfecto, o sea, con esto podemos hacer así en plan rojo. Uno, dos, intentar abrir la alcantarilla. Vale, de hecho voy a pillar dos palancas. Por si acaso no se abre de un lado y se puede abrir del otro. Bien, perfecto. También podría coger esto y empezar a rascar así la pared, pero creo que se me va a romper y no voy a servir de nada, tío. Yo no sé, aquí hay muchas cosas. Usted también está tan guapo. Ulo, me lo he cargado. Vale, creo que lo mejor va a ser que nos vayamos de aquí. Yo me cago en la leche. Lo tengo, Guillermo, lo tengo, son dos palancas. Lo tienes. Perfecto, vente, vente conmigo. Si, me gusta, me gusta, me gusta. Fuimos directamente a apagar y nos dirigimos para el lugar de una. Me cago en la leche, lo vamos a sacar. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Aparta. Vamos a probar esto, vamos a probar. Lo primero, vamos a probar esto, porque como dañemos esto, que es del ayuntamiento, nos va a caer una multa millonaria, lo saben, ¿no? Eso también es verdad. Por lo cual, vamos a probar primero esto, después la pica con la mata, y finalmente vamos a probar las palancas. Vale, sabemos que la entrada de una está justamente aquí, ¿no? Sí, prueba por aquí. Vale, voy a probar por ahí. Fue, arma. Es que no va a servir. Espérate, le pego un martillazo. Espera, espera, espera. Es que esta es como que no se abre. Vamos, ya estamos llegando, ¿no? Vamos, vamos. Vamos. Joder, tío. Que hago una maldita leche, ve. Espérate un martillazo, tío. Va, otra vez, Guille. Que no te nada, tío. Vale, metele, metele ahí. Vale, dos, tres. Vale, nos acabamos de quedar sin herramienta que llevé. Casi me abre la cabeza. Una vez ya estaba yendo. Vale, escúchame, si le metemos. No, 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 va a salir, no, va a salir. Eh, ha saltado un poco. A ver. Vale, quiero, quiero, esta, esta sí. Espérate. A ver, a ver. Espérate a otra. Dios. Vale, y si metes, y si metes ahí la pica. Vale, a ver. A ver, quita. Como si fué a gol. Escúchame, es que es imposible, mira. O sea, acaba de romper la maldita pica. Hola, tío, ¿cómo se rompe esto, tío? ¡Ven a caca de chino! Joder, tío, me cago en la mente de leche. ¡Ya estamos yendo, Unai! Bueno, escúchame, es que no hay otra cosa. Es que las palancas. Última herramienta. Las malditas palancas. Venga, que lleve a intentar. Esperemos que funcione, chino. Vale, ¿cómo metemos esto? Escúchame, es que no cabe. Vale, yo tengo que... Dale, dale, métele, métele. A ver si abre. Escúchame, vamos a tener un serio problema. No abre, ¿eh? Pues no abre, tío, no abre. ¿Por qué no probáis en esa? Vale, vale, vale. ¡No puedo! Vale, a ver. Una, dos, tres. Hermano, no se abre. Que no se abre, chavales, que no se abre. ¡Madre mía! ¡Ey, tío! Es verdad, es verdad. ¡Somos tontos! Tienes un sentido. ¿Dónde estás tú? A ver, ¿escuchas esto? Vale, bien. ¡Abrela ya, ábrela ya! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ábrela! ¡Varillalo! ¿Tú tengo? Pillo yo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Quito esto! No puede ser. ¡Nay, ¿qué haces ahí metido? ¡Joder, Nay, tío! Es que... ¿Serás tonto, tío? Tonto no. Me ca... Estaba metido. ¿Pero qué haces en la maldita canterilla? Vamos a estar muy seriamente en casa ahora, ¿eh? Vale, vale. Esto lo he hecho por Valeria Rebollo. ¡Cuidado, me ha faltado! Escúchame. Escúchame. Que sea la última vez que haces cosas de estas. ¿Lo entiendes? Sí. Tira para casa. Tira para casa. Tira para casa y vamos a hablar ahora seriamente. Vale, máximos cuatro sacos. Acabamos de hacer una misión de bombero total, chaval. ¡Sí, tío! Pero como ya lo sabéis, siempre solucionamos absolutamente todas las casas. Así que espero que os haya encantado el vídeo. Dejaros un pedazo de like. Suscribiros al canal. Vamos a por esos cinco malditos millones. Una y será castigado totalmente. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Yo soy Arte. Y como siempre digo, ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo! Somos Lomas. ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!